hola qué tal familia hoy les tengo una muy buena noticia bueno por lo menos para mí así que quédense en el vídeo y van a enterarse de qué se trata pero no sin antes recordarle que por favor familia se suscriban y que activen la campanita ahora sí es importante que activen la campanita dado que en este canal van a ver un poquito de cambios en cuanto a la a la subidera de vídeo quizás en un día pueda subir tres vídeos quizás en una semana suba uno y así sucesivamente porque como ya le había anunciado estoy en un nuevo proyecto que se llama dm shopper dm shopper va a ser un canal exclusivo para nosotros enseñar a comprar por internet le vamos a estar mostrando las mejores ofertas las mejores páginas los mejores vendedores los mejores productos revisado de los productos análisis todo eso lo vamos a estar haciendo en ese canal la verdad me emociona mucho porque es algo que a mí me apasiona me gusta mucho la tecnología y todos estos cachos que nosotros utilizamos para que nos hagan la vida más útil y ciertamente tenía muchos deseos de hacer un proyecto como este y ya gracias a dios y gracias también a este canal y por qué no a los negocios online porque ciertamente esto se necesita bastante dinerito para poder estar comprando productos para mostrarlo así como ven ahí atrás tenemos unos cuantos productos celulares y gaches por ahí que vamos a estar mostrando en ese canal también tengo un buen pedido por ahí que vienen como 7 8 pedidos casi mente juntos desde china donde vamos a estar revisando también todos esos productos y sobre todo recomendándolo porque ciertamente para eso lo compramos para que ustedes vean la calidad y revisarlo y todo eso entonces ese canal lo voy a dejar aquí en la descripción con una pequeña presentación que hice y el canal tiene cuatro vídeos y que lo subí precisamente hoy o sea ya lo publiqué y mañana posiblemente haya vídeo nuevo y todos los días vamos a tratar de subir un vídeo van a ver vídeo como les dije de un box y van a ver vídeos de revisado van a ver vídeos de aplicaciones de noticias que es referente a la tecnología y todo lo que tiene que ver con las compras online así que muy atento a ese canal suscríbase porque ciertamente vamos a traer mucho contenido ese canal y este canal no es que lo voy a abandonar sino que como les dije activen las notificaciones de este canal jose blog porque puede hacer que un día haga una transmisión un día suba un vídeo un día suba 45 vídeos juntos porque ciertamente esto conlleva mucho tiempo porque tenemos que salir fuera del estudio a grabar bendito motorista bendito motoristas pues como les decía ese canal conlleva mucho tiempo porque en ocasiones vamos a tener que salir a grabar los revisados y todas esas cosas para darle un poquito más de ustedes me entienden de esas son más uno que otros vídeos por ahí un poquito diferente para que el canal vaya tomando auge así que es muy importante que se activen las notificaciones de este canal y que se suscriban al canal bien shopper así que muchas gracias por todo el apoyo a este canal y sé que también así que le van a dar apoyo a ese otro canal porque ciertamente las personas que están aquí la gran mayoría están por el drop shipping y en aquel canal le vamos a mostrar los mejores productos y sobre todo van a ver la calidad porque lo van a ver que nosotros vamos a tener en la mano probándolo y así ustedes también pueden sacar provecho de eso para hacer drop shipping así que nada familia nos vemos en un próximo vídeo muchas bendiciones